Vamos a dedicarle hoy un breve tiempo a repasar o aprender, depende de lo que hayáis trabajado hasta ahora, la declinación del pronombre personal. Fijaos que veréis que no es tan difícil como parece, pero bueno, es que ¿qué es esto? ¿Cómo voy a poder aprenderme esto si esto es imposible, esto nos está engañando de nuevo? Claro, es que no podemos trabajar, no podemos aprender la tabla así, de memoria, se nos va a olvidar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo de siempre, poner un poco de reglas mnemotécnicas, recordar lo que sabemos, vamos allá. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Seguro que todos sabéis ya la declinación del pronombre personal en nominativo, aunque no os deis cuenta, os la sabéis. Hemos utilizado desde el principio que hayáis estudiado alemán, ich, la primera persona en singular, en nominativo, du para la segunda persona, la tercera persona, sabemos perfectamente que tenemos tres géneros, er, la r para masculino en nominativo, sie, la e para femenino en nominativo y el neutro que siempre es una característica del, la s que siempre es una característica del neutro, es, es decir, tercera persona, третьe persona en singular, er, sie und es. En plural, wir, para primera persona, recordamos nosotros y nosotras, no tenemos distinción de género en alemán, en los pronomes personales en plural, para que luego digan que es difícil, nosotros sí que lo tenemos, decimos nosotros y nosotras. Ellos con wir abarcan el masculino y el femenino, ihr para la segunda persona de plural, sie con minúscula, igual que la tercera persona de singular, ella, para el plural y la forma cortés, la forma que equivale a usted y al plural ustedes, höflichkeitsform, la misma forma que la tercera de plural pero con mayúscula. Bien, esto ya lo sabemos. Ich, du, ihr, sie, es, wir, ihr, sie und sie. De acuerdo, está claro. Vamos al acusativo y me diréis, me diréis, ¿por qué no tenemos el genitivo aquí? Ya sabéis que si habéis visto algún vídeo anterior yo soy bastante enemiga del genitivo porque el genitivo es un caso en extinción. En la mayor parte de los casos lo podemos sustituir por una preposición más dativo. De momento, para nuestro nivel no vamos a aprender el genitivo, es una pérdida de tiempo. Bien, vamos al acusativo. Vamos a empezar por la tercera persona de singular y en todas las declinaciones ya sabemos que lo único que cambia siempre el que da la nota es el masculino singular, que cambia con una n siempre, ¿no? En la declinación del artículo determinado tenemos den, en la indeterminado tenemos einen, bien, pues en la del personal vamos a pasar a in, veis la n característica del acusativo en masculino. Sí y es, veis que el neutro y el femenino no cambian nunca en acusativo, tampoco cambiará el plural ni la forma de cortesía. Sí y sí. Vamos a añadir ahora la primera persona y la segunda del singular, el lexema a la raíz m de mein, también aquí lo vamos a utilizar para el pronombre personal, m y mich para la segunda persona de singular, dich, es decir, ch para la primera y segunda, ich para la primera y segunda del acusativo, esto ya lo habíamos visto y vamos a ver qué pasará en plural. Pues fijaos, en plural, tanto en acusativo como en dativo, para la primera y para la segunda tendremos uns, raíz que ya conocemos probablemente del posesivo, unser, euch, oiga en el posesivo, ¿recordáis? Pues uns, uns, euch, euch para primera y segunda persona de plural. ¿Qué nos falta? Pues nos falta la tercera persona, vamos allá. Ya sabemos que en dativo, en todas las declinaciones, el masculino y el neutro son iguales. Os recuerdo, einem, einem, y en la del determinado dem, dem, bien, pues vamos a tomar la raíz de la tercera del pronombre y le vamos a añadir la m, también aquí, al masculino y la m también al neutro. Y el femenino acabará en r, al igual que la del artículo determinado der und auch el indeterminado einer. Bien, simplemente tenemos que cambiar la raíz. Finalmente volvemos a coger para la primera y la segunda la m y la d de primera y segunda y añadiremos r en vez de ch, mir, dir, algo que ya conocemos de wie geht es dir, ¿no? Esto es un dativo, bueno, pues lo mismo en la primera. ¿Qué nos falta? Nos falta únicamente el plural. El dativo plural siempre cambia en todas las declinaciones. En la del determinado recordábamos que era el plural die para el nominativo, el plural die para el acusativo y el plural den para el dativo. Pues aquí la misma raíz, de nuevo aquí ih, pero inen y también para la forma de cortesía, inen. Bueno, pues veis, ya tenemos la adivinación completa, añadiendo y reutilizando los conocimientos que tenemos hasta ahora, no es tan complicado. Así que ánimo, a por ello. Auf Wiedersehen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!